Vamos a empezar a rodar ya. ¿Dónde está mi actriz? La actriz mía, ¿dónde está? Aquí. Ay, bella, como siempre, qué linda. Gracias, mi amor, el maquillaje que hace maravillas. Bueno, me dijeron que esta producción no tiene mucho dinero, ¿es verdad? Sí, 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 un momento, sí tiene bastante dinero, tengo todo el apoyo del estudio. Además, esta es la película erótica que va a romper taquillas en el mundo, mi vida. Ay, qué bueno. Sí, cómo no. Ven, que te voy a explicar, ¿tú tienes algún problema? Tenemos una escena de sexo que dura como 15 minutos. Ay, no, niño, no, yo soy de la actriz de hace rato, tú me conoces y sabes que yo hago esas escenas sin problema. Qué bien, qué bien. ¿Qué te voy a hacer? Te voy a explicar la escena. Mira, estás en la cama, acuéstate, por favor. Estás en la cama tocándote porque necesitas un hombre, ¿entiendes? Y te estás tocando así, diciendo, necesito... Ay, perdón, perdón, disculpa. Diciendo, necesito un hombre, un macho que me haga sentir, ¿entiendes? Ok. Van a tocar la puerta, van a tocar la puerta, vas a decir, ¿quién es? A ver, di, ¿quién es? ¿Quién es? No, 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 no. Dame, dame un acento español, español, a ver. ¿Quién es? ¿Cómo? ¿Quién es? Pero bien cachondo. ¿Quién es? Perfecto, bella, linda. Vas a decir, ¿quién es? Van a decir allá atrás, camarero. Y yo, pasa. Vas a decir, pasa, ¿ok? Y lo vas a ver, te va a interesar y van a hacer el amor inmediatamente, ¿ok? Perfecto, vamos a hacerlo. Viene, muchachos, vamos a hacerlo. ¿Eh? En tres, dos, uno, acción. Ay, Dios mío. Pero qué cachondo. Ay, necesito. ¿Quién es? Camarero. Adelante. Mami rica. Mami rica está. Ay, coño. ¿Qué es esto? ¡Corten! Ay, aspecto, porque tú me haces esto. ¿Qué pasó? ¿Qué es el problema? Acepto, esto es un enano. Yo quiero un actor de tamaño natural. Ey, yo tengo las piernas cortas, pero soy de tronco largo. A mí es largo de tu tronco, ni de nada de lo que tenga en el cuerpo me interesa. No me importa. ¿Estás segura que no puede, está segura que no quiere probar con él? No, mi amor. Él hizo la película erótica Blancanieve y los Siete Nanitos. ¡Eso lo hizo los Siete Nanitos! La cogí y le hizo así. Yo no soy Blancanieve. ¿Qué le pasa a esto? Ya, tranquila, tranquila. Calma a esa bestia. Pipo, güey. Pero él no sabe. Él no sabe nada. ¿No trajiste un camillito tuyo de acompañarte para que me haga la escena? No chiquitico así como tú. No. Más nunca como yo. Pero sí tengo uno durísimo. Así. Y grande y largo. Mira, tráelo. Explícale la escena rápido. Dale, está allá afuera. Dale, está allá afuera. Te voy a llamar. Viene, lo vamos a hacer. ¡Es mío! Sí, tenemos muchos, tenemos muchos actores. Ok, perfecto. A escoger. A ver, viene. Vamos a hacerlo como te expliqué. Viene en tres, dos, uno. ¡Acción! ¡Ay, Dios mío! Yo lo que necesito es ser un hombre que tengo a la niña. ¿Quién es? A ver, Hugo. Adelante. ¡Ah! ¡Corten, corten! ¡Corten, corten! ¿Qué pasó? ¡Alberto, qué cosa es esto? ¿Qué pasó? Afroamericanos. Ese hombre se le sale por ahí. Un momento, un momento. Esa gente tiene un tamaño problemático. Tranquila, que yo me controlo, que yo me sé controlar. Sí, está bien. Eso lo dicen ustedes ahora. Después de la acción, acabas conmigo y no vas. Un momentico, disculpa, disculpa. Disculpa el inconveniente. Ven acá, papi. Se le fue bola con esto. Escúchame, tú no tienes un amiguito tuyo que te haya acompañado. No tan prieto como tú. Pero estos problemas raciales... No, 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 es que ella... Esa actriz es conflictiva, nene. Conflictiva. Bueno, tú vas a ver ahora lo que voy a buscar. Pero trajiste, trajiste una. No, tranquilo, tranquilo. Explícale la escena en tres segundos. Yo le explico, tranquilo. Vamos a hacerlo, linda. Ay, Alberto, por tu madre, pero ya de una, ¿no? Ok, contrólate, contrólate, vamos a hacerlo. Viene. Lo tenemos. ¡En tres, dos, uno! ¡Acción! Ay, Dios mío. Si es que necesito un tío que esté cachovito, porque yo estoy que exploto. Ay, auxilio. Auxilio, tío. ¡Camarero! ¿Quién es? ¡Camarero! ¡Adelante! ¡Hola, 아버. Alberto, por tu madre, qué cosa es eso! ¡Corpen! ¿Qué pasa, mi vida? Dijiste que esto no era con un hombre. Esto es una mujer vestida de hombre. Mira, por favor, déjame decirte algo. Los actores eróticos están en la gala del cine erótico del festival, mi amor. Nos podemos contratar. Pero tú me dijiste a mí que eran gente masculina. Hombres lindos, fuertes. Aunque no lo creas, lo es. Sí, mamá, yo te puedo dar todo lo que tú no sabes. Alberto, mira a ella. Bueno, ya, tranquila. ¡Albert! ¡Albert! No, no, aquí tú y yo, mi amor. Un ensayito, un ensayito. Ven. Oye, no, Alberto. Esta mujer... Bueno, ya está bien, ven. Me voy a morder algo. Mami, ven después. ¿Cómo que ven después? Sí, ven después. ¿Y el dinero? ¿Yo vine a actuar? No, yo después te lo doy. No, después no, ahora. Mi amor, cuando haga el plato. ¿Qué te pasa? No, mi vida, no, no. No, problemática no. Mira, mira, ven después y yo te pago después. Papo, ¿a mí hay que pagarme ahora? Es que no he hecho nada todavía. ¿Y a los míos también? ¿Eh? Tú sabes lo que dice este que no va a pagar No, no es que yo no quiera pagarles No, no, no lo va a pagar Ay, espérate que me gusta esto Luce, cámara, acción Aguantado